Me acuerdo cuando se murió Colosio, cuando mataron a Colosio, aquí vinieron unos soldados que en realidad no pertenecían, eran esos empleados que son militares pero que se dedican a tener un conjunto dentro de los militares, un conjunto de música y ellos estaban. Entonces, me platicaba uno de ellos que había un soldado que estuvo en donde mataron a Colosio y que supo quién fue y todo, y no dejaba de llorar, permanentemente estaba llorando y él lo tenían que consolar a ese señor y ellos pusieron esos nopales. O sea, metieron tres nopales de, tres nopalitos pegados, los enterraron aquí. Y son, por ejemplo, ese señor, este de atrás. Ese nopal de atrás es una opuntia estreptacanta, es el nopal de cerro, es el nopal más nutritivo, más rico, ese sí tiene sabor, ese sí tiene sabor, ese sí tiene sabor, los demás nopales no tienen sabor. Y ahí tengo una colmena. Ves que salen y entran unas, como moscas, moscas, son, es una abejita que no tiene para picar. Te muerde, y muerde fuerte, y te duele. Esa es una abejita que usaban nuestros antepasados. Y donde existe ese panal existe un espíritu. ¿Es la melipona? Es la melipona. Existe un espíritu que desguarda. Cuando está un nopal, digo, una colmena, representa un espíritu muy viejo y muy elevado. Entonces yo los dejo. Ni me meto. Además se te echan encima. Con que traigas un pensamiento negativo. No quiero saber qué pasa. Es como un saco de papel periódico. ¿En dónde? Abajo, abajo. Ah, sí, ya lo vi. Pero no se logra ver aquí. Entre las plantas, ¿verdad? Sí. Sí, solo se ven ahí varias periódicas. Sí, está muy grande su panal. En el árbol. En donde están esos árboles, es... Pero no se encontraron, ¿no? Gracias.